Se pronunció esta noche a través de un comunicado el representante legal del consorcio cuestionado por supuestas garantías falsas en un contrato con el Ministerio de Tecnología en el que se entregó un anticipo de cerca de 70 mil millones de pesos. La Unión Temporal Centros Poblados aseguró que no es cierto que el anticipo esté embolatado o perdido y que sea destinado a realizar la adquisición de equipos necesarios para la ejecución del contrato de la instalación de puntos digitales en zonas rurales. Anuncia que facilitará todas las alternativas y herramientas jurídicas en salvaguarda de los intereses de los niños y comunidades necesitadas. Esta mañana en una entrevista radial, el presidente Iván Duque defendió la labor de la ministra Karen Audiné. Acompañamos a la ministra Karen Audiné en esta tarea de encontrar quién ha estado detrás de esto y que se logre la recuperación inmediata de los recursos del anticipo.